Muchos de ustedes me han pedido una receta muy típica de mi país, Inglaterra. Así que el día de hoy vamos a hacer el famosísimo y buenisísimo fish pie o pie de pescado. Empezamos con unas papitas, vamos a pelarlas y vamos a cortarlas en pedecitas chiquitas y cocinamos en agua con poco sal. La base de este delicioso fish pie es súper sencilla. Cortamos unos poeros y luego los freímos en mantequilla por unos 5 minutos a fuego lento hasta que se ablanden. Como dije, tiene que ser a fuego lento si no se doren y ese cambia el sabor. Y cuando los poeros están tiernos, agregamos la harina y mezclamos bien y cocinamos por un minuto más. La harina nos ayudará a crear una salsa espesa para el pescado. Agregamos la leche poco a poco y cuando no hay grumos, puedes agregar el resto y mezclar bien hasta que quede suave. Ahora hablamos del pescado. Hay muchas recetas diferentes. Algunas usan solo un tipo de pescado y el bacalao es muy popular. A mí me gusta usar pescado almado porque le da mucho sabor a nuestro fish pie. Tengo un pescado que se llama eglafina almado o en Inglaterra decimos smoked haddock. Si no lo puedes conseguir, puedes usar otro tipo. Por ejemplo, el marlin almado sería delicioso. También tengo salmón y camarones, pero usa lo que puedes conseguir en la pescadería. Agregamos el pescado y los camarones a nuestra salsa blanca y mezclamos bien. Y a mí me encanta el aneldo fresco. Este le da un sabor increíble a nuestro fish pie. Pero si no lo puedes conseguir, puedes usar un poco de perejil picado. También puedes usar un poco de aneldo seco, pero poco porque es muy muy fuerte. Vamos a terminar con un chorrito de limón y sazanamos ligeramente con poco sal. Si piensas la salsa está muy espesa, puedes agregar un poco más leche. Para la pura de papa, ponemos nuestras papas cocidas en un bowl con mantequilla, leche, sal y pimienta. Y la aplastamos hasta que quede muy muy suave. Ahora vamos a construir nuestra fish pie. Tenemos nuestra mezcla de pescado y vamos a transferirla en un plato para el horno. Y vamos a poner la pura de papa encima. Y usa una cuchara para espaciar el pura de papa encima. A mí me gusta poner un poco de paprika armada encima. Y aunque no es tradicional, agrega un poco de queso rallado antes de cocinarlo en el horno. Es mejor si lo dejas reposar por 10 minutos antes de servirlo. Puedes comerlo tal cual o servirlo con algunas verduras o una ensalada. Hoy estoy serviendo el mío con espinacas al vapor. Y mira que rico se ve. Vamos a robar un camaroncito. Delicious. Estoy muy muy feliz con esto. Mmm. 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 Sé que no hay nada como la camina mexicana, pero esta aquí está buenísimo. Y si quieren probarlo, voy a dejar la receta en la descripción. Y si quieren ver más videos en el futuro, suscríbanse a mi canal y nos vemos muy pronto. Así. No.